Una mujer que perdió todo tras un incendio en el barrio Los Rieles, en el municipio de Sánchez, el pasado 12 de marzo, continúa recibiendo ayuda de las autoridades provinciales y municipales. Federico Rután nos amplía. Francesca Ciprián Medina, la joven madre que perdió todo lo que tenía tras quemarse su casa, que estaba construida en madera y sin, está recibiendo ayuda de personas que se han solidarizado con su situación. Donde hoy recibió de manos del senador Prín Pujal Nolasco una nevera, una lavadora y un abanico de pared. Siendo el trabajo social, que estoy imitando a los pastores. No importa el color, la posición económica, la piel. Yo lo que veo es necesidades y canalizo mis necesidades en ese objetivo. Agradecida, muy agradecida de Prín y de la gente también que me ha ayudado. Asimismo, dicho senador, por la provincia de Samaná, se trasladó hacia el hospital público doctor Alberto Gotró, desde el municipio de Sánchez, de Samaná, para realizar la entrega de materiales gastables y medicamentos que habían sido solicitados por un grupo de enfermeras y médicos de ese lugar. Necesita de personal, aquí está el personal, necesita de equipo, tiene su equipo, pero también necesita de material gastable. Nosotros le hemos traído una gran cantidad. Le vamos a seguir trayendo para que este hospital siga brindando el servicio eficiente que le está dando a la ciudadanía. Nosotros carecemos de los materiales, pero ahora nos dice el senador que nos va a estar apoyando en esa causa. Ahora le vamos a pedir también que nos traiga material de odontología, que me estaban diciendo que muchas veces no hace falta. Nada, muchas gracias. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rutan, CDN.